Hablamos ahora de los candidatos de la izquierda en el Congreso y le damos la bienvenida a nuestro compañero Fernando Fraquelli. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. Alejandro Lourdes, buen día. Hablamos de expectativas que tienen los candidatos para el próximo 25 de octubre y el Frente de Izquierda, que lleva a Nicolás del Caño como candidato a presidente de la Nación, tiene una gran expectativa en torno a cómo va a ser el resultado de la elección, principalmente en la parte legislativa, aumentar la cantidad de diputados nacionales. Actualmente el Frente de Izquierda tiene tres diputados nacionales. Quiere por lo menos superar ese número en el Parlamento Nacional a partir del próximo 10 de diciembre. Y en la jornada de ayer, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, presentó a varios de sus candidatos a diputados nacionales y también a Néstor Pitrola, que va como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y además de ser candidato a gobernador provincial. Conversamos con ellos y hablaron de sus propuestas. ¿Qué objetivos tenemos? Defender de la Cámara de Diputados los intereses de los trabajadores, de los jubilados, las mujeres, la juventud. Ya tenemos proyectos para eso. El 82% móvil del salario de una actividad para los jubilados, un salario mínimo igual a la canasta familiar para todos los trabajadores. Es un tema clave. Piensen que hoy la mitad de los trabajadores gana menos de 6.000 pesos y la mayoría de los jubilados 4.290. Son temas que atienden a la mayoría del país. Y también cuestiones que hacen a los derechos democráticos de la población. Hoy el Frente de Izquierda es la única lista que plantea claramente la necesidad del derecho al aborto para las mujeres. Hay 500.000 abortos clandestinos en el país, centenares de mujeres que mueren en estos abortos clandestinos. Y hoy solo el Frente de Izquierda de las 6 listas que se presentan tiene este planteo. Entonces a la hora de votar me parece que vale llevar al Congreso estos planteos que son fundamentales, porque el Congreso que viene va a ser un Congreso bastante fragmentado. Y pienso yo que la presencia del Frente de Izquierda con 7 u 8 diputados va a jugar un papel muy importante a la hora de defender los intereses de los trabajadores y del conjunto del país. Lo que es muy claro es que el Frente de Izquierda sostiene su propio programa y sus propios candidatos. Nosotros ni con Scioli, ni con Macri, ni con Massa, porque son los candidatos del ajuste, el Frente de Izquierda le dice a la población, al pueblo argentino, al pueblo de la provincia, si usted quiere defender su agenda, el interés de la mayoría popular, sabe que los diputados del Frente de Izquierda serán leones defendiendo esa perspectiva y que no entregamos el voto a nadie.